La Biblia Y no quieres saber tal vez lo cruel que es mi dolor Te di mi corazón mujer y no recuerdas Que siempre te decía cuando te acariciaba Que nunca me falte la luz de tus ojos Que siempre te decía cuando te acariciaba Que nunca me falte la luz de tus ojos No me dejes de mirar porque tus ojos son la luz Que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir Piensa en ese gran amor que será en mi pecho Una cruz de hacer mi piel que eres hoy tu rosa luz No me dejes de mirar porque tus ojos son la luz Que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir Piensa en ese gran amor que será en mi pecho Una cruz de hacer mi piel que eres hoy tu rosa luz Por más que te mostré mi amor ya ves hoy te he perdido Y no quieres saber tal vez lo cruel que es mi dolor Te di mi corazón mujer y no recuerdas Que siempre te decía cuando te acariciaba Que nunca me falte la luz de tus ojos Que siempre te decía cuando te acariciaba Que nunca me falte la luz de tus ojos No me dejes de mirar porque tus ojos son la luz Que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir Piensa en ese gran amor que será en mi pecho Una cruz de hacer mi piel que eres hoy tu rosa luz No me dejes de mirar porque tus ojos son la luz Que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir Piensa en ese gran amor que será en mi pecho Una cruz de hacer mi piel que eres hoy Tu rosa luz No me dejes de mirar porque tus ojos son la luz Que siempre te acariciaba Que siempre te acariciaba Que siempre te acariciaba Que siempre te acariciaba La luna estaba oculta Por los negros nubarrones Que en las altas regiones van pasando sin cesar En alta mar se levantan sobre sus olas de plata Parece que desbarata Parece que desbarata Vengo a cantar 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 No solo que mi amanda mira En alta mar En alta mar Mis tristes ilusiones están perdidas Y deshojadas Y desdeñadas Fueron por ti mujer Cerca mis heridas Envenenadas Envenenadas Dime por qué me has abandonado Dime por qué me has abandonado Toda la vida Toda la vida te de llorar Porque tus cantos llenos de encantos Siempre me han hecho alegrar Si de mi te acuerdas me alegraría Porque mi llanto hace recordar Tu alma mis quejas oyería De lo tanto que te supe amar Mis tristezas quiero olvidar Es por eso que quiero cantar Es por eso que quiero cantar Una polca bien criolla Mis penas se har olvidar Por qué tan tanto así Porque tan tanto así Las nostalgias se de olvidar Es por eso que a todos los invito A bailar y a gozar A bailar y a gozar aquí A bailar y a gozar Y a gozar A bailar y a gozar A bailar y a gozar Y a gozar aquí Es por eso que quiero cantar Y a bailar y a gozar A bailar y a gozar Todos vuelven Vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice su voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia que deja el ayer El aire que trae en sus manos La flor del pasado La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice su voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia que deja el ayer Que es triste la ausencia que deja el ayer ponerla en el azar, empeño loco de creer con la ilusión del puede ser, y al fin sin juventud la vida queda nunca perdida en su inquietud. Sintiendo así mi eterna, se te conocí en tus caricias de unidad mi paraíso terrenal, y todo para qué te basta amor que nunca en mí viviré, tendré, lentamente tu voz me den el adiós mortal impresión, más te agradezco el favor por tanta dichacidad. Muchas gracias no hay más, ya no tengo paz en el corazón, a quien le importa el dolor de mis heridas, porque el reloj de la felicidad en mi ruta de sufrir, no marcó la realidad de mi esperanza, con los fracasos de una y otra vez, y ante un triste porvenir, solo mi destino es pensar en ti. Siempre soñar, ponerla en el azar, empeño loco de creer con la ilusión del puede ser, y al fin sin juventud, la vida queda nunca perdida en su inquietud. Sintiendo así mi eterna, se te conocí en tus caricias de unidad mi paraíso terrenal, y todo para qué te basta amor que nunca en mí viviré, tendré. Lentamente tu voz me den el adiós mortal impresión, más te agradezco el favor por tanta dichacidad. Muchas gracias no hay más, ya no tengo paz en el corazón, a quien le importa el dolor de mis heridas, porque el reloj de la felicidad en mi ruta de sufrir, no marcó la realidad de mi esperanza, con los fracasos de una y otra vez, y ante un triste porvenir, solo mi destino pensaré en ti. ¡Gracias! 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 A las orillas del Titicaca, a las orillas del Titicaca, grabé tu nombre sobre la arena, grabé tu nombre sobre la arena. Vino la ola, lo borró todo, vino la ola, lo borró todo, y de tu nombre no quedó nada, y de tu nombre no quedó nada. En las orillas del Titicaca, a las orillas del Titicaca, a las orillas del Titicaca, a las orillas del Titicaca, grabé tu nombre sobre las peñas, vino la lluvia, lo borró todo, y de tu nombre no quedó nada. ¡Gracias! La, 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 la... Y la firmeza que engrabe en mi pecho, y la firmeza que engrabe en mi pecho, tus malos hechos lo borraron todo, tus malos hechos lo borraron todo. La, 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 la... A veces la vida encierra un misterio, que al ser descubierto, es cruel realidad. Tú no oyes pobre, mañana no sabe, pero siempre sufre con el que vendrá. En mi triste vida todo había pasado, todo había llegado con resignación, pero lo que nunca yo había sentido, es penas de amor, es triste decepción. Nadie hoy me consuela en mi desventura, los que ven que sufrir se ríen de mí. Dicen que mi pena va a estar muy pronto, dicen que en la vida todo es siempre así. Yo tan solo creo que los que así juzgan, los pesares míos lo han sufrido así. Son ciegos del alma y es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son ciegos del alma y es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son ciegos del alma y es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son ciegos del alma y es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son ciegos del alma y es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Son ciegos del alma y es que el sufrimiento no rasgó su pecho como el mío, sí. Viste en su verso y melodía y muy precioso en su armonía, al oírlo me ponía sentimental. Jamás podré olvidar la emoción de aquel muchacho criollo que ya noche al cantar. En el teatro con la orquesta como si algo presintiera que su vida pronto iba a terminar Yo te pido guardián que cuando mora borre los rastros de mi humilde cosa Eran las palabras de aquel vals que escuché yo cantar Al galán más criollo que en años fue el mejor robador Y que mil canciones cuando las cantaba ponía su alma y a todos gustaba Ese bardo criollo era Néstor Chocoba Y que mil canciones cuando las cantaba ponía su alma y a todos gustaba Ese bardo criollo era Néstor Chocoba Yo te pido guardián que cuando mora borre los rastros de mi humilde cosa Eran las palabras de aquel vals que escuché yo cantar Al galán más criollo que en años fue el mejor robador Y que mil canciones cuando las cantaba ponía su alma y a todos gustaba Ese bardo criollo era Néstor Chocoba Y que mil canciones cuando las cantaba ponía su alma y a todos gustaba Y que mil canciones cuando las cantaba ponía su alma y a todos gustaba Y que mil canciones cuando las cantaba ponía su alma y a todos gustaba Y que mil canciones cuando las cantaba ponía su alma y a todos gustaba En esta tarde triste yo te espero Tú vendrás hacia mí con tu ternura Yo te diré lo mucho que te quiero Oprimiendo tus manos con dulzura porque te quiero sabes, tú lo ignoras, el amor en mi pecho está escondido las veces que me has dicho que me adoras, no has notado que yo me he sonreído sin embargo tú no has adivinado, el misterio que encierra esa sonrisa quiere ocultar lo mucho que he llorado, es un sollozo que quiere ser risa sin embargo tú no has adivinado, el misterio que encierra esa sonrisa quiere ocultar lo mucho que he llorado, es un sollozo que quiere ser risa tú, solo tú, aunque parezca extraño, podrás curar esta secreta herida esta herida que me hace tanto daño, pues simboliza una ilusión perdida tú con la magia azul de tu ternura, protegerás mi juventud olida y harás que broten rosas de aventura, en el árbol sombrío de mi vida sin embargo tú no has adivinado, el misterio que encierra esa sonrisa quiere ocultar lo mucho que he llorado, es un sollozo que quiere ser risa sin embargo tú no has adivinado, el misterio que encierra esa sonrisa quiere ocultar lo mucho que he llorado, es un sollozo que quiere ser risa y tú no vendrás nunca más aunque te espero con el alma rebosante de ilusiones y por ti está muy pálido el lucero que ilumina mis pérdidas canciones hasta el valle radiante de hermosura se ha cubierto de sombras y tinieblas yo no encuentro mi plácida aventura, mi sonrín de amor, las madres selvas la canción en mis labios se hizo ruedo, en mis ojos de imagen nublo el llanto la canción en mis labios se hizo ruedo, en mis ojos de imagen nublo el llanto y un dolor lacerante como el fuego marchito, el corazón que te ama tanto y un dolor lacerante como el fuego marchito, el corazón que te ama tanto y te aguardo, te aguardo amado mío, yo que sé que te has ido hacia otra suerte ya las flores cuajadas de rocío, se están poniendo mustias de novena y si un día volviera o alegría, que con solo pensarlo me enloquece de rodillas se pone el alma mía y mi espíritu enfermo desfallece la canción en mis labios se hizo ruedo, en mis ojos de imagen nublo el llanto la canción en mis labios se hizo ruedo, en mis ojos de imagen nublo el llanto y un dolor lacerante como el fuego marchito, el corazón que te ama tanto y un dolor lacerante como el fuego marchito, el corazón que te ama tanto he recorrido el jardín esta mañana y en tus dominios he encontrado tus huellas y sorprendido por súbito recuerdo las he seguido llenos de quietud y pena ellas terminan junto a un rosalosano que hoy ostentan orgullosa su belleza de verse acariciadas con ternura por lindas manos de encantadora nena se los tengo de esas flores que así roja el cariño de aquel ángel de pureza las envidio porque son acariciadas sin súplicas, sin lloros y sin ruegos se los tengo de esos labios tan hermosos que depositan besitos tan intensos y se los tengo de la brisa mañanera que besa y besa lo que besar no puedo y se los tengo de la brisa mañanera que besa y besa lo que besar no puedo he recorrido el jardín esta mañana y en tus dominios he encontrado tus huellas y sorprendido por súbito recuerdo las he seguido llenos de quietud y pena ellas terminan junto a un rosalosano que hoy ostentan orgullosa su belleza de verse acariciadas con ternura por lindas manos de encantadora nena se los tengo de esas flores que así roja el cariño de aquel ángel de pureza las envidio porque son acariciadas sin súplicas, sin lloros y sin ruegos se los tengo de esos labios tan hermosos que depositan besitos tan intensos y se los tengo de la brisa mañanera que besa y besa lo que besar no puedo y se los tengo de la brisa mañanera que besa y besa lo que besar no puedo y se los dersel based en lo que besar no puedo y se los flores me pierdo y se los need osei la�na que besa y besa la cabecilla pero hasta la mi atención cero y lo que besar no puedo Para tocar tondero netamente de morrofón Tiene que hacer primero un repique en el cajón Entonces el bordoneo piruleteando empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará Empieza lo rico y bueno del dondero de San Miguel Que por su compasamento en todo el mundo no hay como él Adentro Cholita linda que venga esa chucha pura Se cocha de lo también Y si alguien habla de Piura le rompería hasta la sien No se puede terminar esta música de ensueño Y hay que volver a cantar y a cantar con gran empeño Y bueno Jesús, ¿de dónde es este tondero? Es de Piura, compañero La segunda que le espero Adentro con la segunda Para tocar tondero netamente de morrofón Tiene que hacer primero un repique en el cajón Entonces el bordoneo piruleteando empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará Y luego el rasqueteo de las guitarras retumbará Empieza lo rico y bueno del dondero de San Miguel Que por su compasamento en todo el mundo no hay como él Adentro Cholita linda que venga esa chucha pura Se cocha de lo también Y si alguien habla de Piura le rompería hasta la sien Y si alguien habla de Piura le rompería hasta la sien Y si alguien habla de Piura le rompería hasta la sien